Y qué enorme placer y qué satisfacción nos da poder del hogar con uno de los mejores defensas centrales del país, si no el mejor para algunos o para muchos. Hablo de Francisco Jovel, el Kaiser, como se le conoce. Paco, un gusto saludarle y muchas gracias de antemano por recibirnos aquí en su casa en un Zurtán. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, gracias Isaac. El gusto es mío. Realmente pues agradecerle por la oportunidad de poder conversar. Paco Jovel, ¿cómo inicia en el fútbol y cómo surge precisamente la inquietud por dedicarse a la práctica del fútbol que le llevó a participar en equipos como Firpo, como Águila y con Selección Nacional? Bueno, creo que la historia casi es la misma. Se surge así como han surgido algunos compañeros con los cuales tuvimos algún protagonismo dentro de este fútbol. El caso de Jaime, el pájaro hueso, el caso de Zapata, Macora, el mágico. Entonces prácticamente surgimos de la nada. O sea, una vez escribió alguien que esa generación nuestra era como una generación caída del cielo. Entonces, porque nosotros en ese tiempo no había escuelas, no había, no podría decir buenos maestros, pero generalmente casi nadie formaba jóvenes como se observa hoy. Sin embargo, creo que marcamos parte de la historia y qué bueno de haber compartido con esa generación. Bueno, yo comené en Firpo, 1972-73. Pues, don Luis Santana, que hace más o menos más de un año falleció, él me dio la oportunidad y gracias a Dios, pues, la oportunidad se aprovechó. Y a partir de mi debut contra Club Deportivo Faja, aquí en Usultán, mantuve prácticamente jugando cerca de 15 o 16 años. Lo poco que tengo, hablando materialmente, se lo debo a Águila. En Firpo tampoco no puedo menospreciar porque ahí inicié. Han sido ambas partes, ambos equipos los que me dieron la oportunidad, a los cuales les agradezco, pero materialmente, pues, Águila fue prácticamente el que me dio la oportunidad de tener, como te digo, lo poco que tengo en este momento. Existía cierto estilo para jugar, la limpieza, para jugar, la ubicación del juego, o liderazgo del juego, y había una característica bien importante, que de repente salía jugando con el empeine, con esta parte, y eso lo manejaba yo desde Zipote. Entonces, Beckenbauer tenía esa, por ejemplo, ese don de poderle pegar a la pelota de repente, así como le pegan los brasileños. Así es que eso generó alguna comparación. Yo pienso que es muy abismal, sin embargo, el problema es que en nuestro país, algunas veces simplemente se te valora nada más a través de nombres y no a través de hechos realmente. Bueno, nosotros, a mí me da un poco de risa cuando nos hablan de España 82 y la gente recuerda la goleada. Generalmente, los hombres, de repente, en la vida, en la vida particular y en la vida deportiva, muchas veces nos caemos por situaciones de la vida, por tantas dificultades que se dieron y que posiblemente la gente desconoce, una muy especial, una, el hecho de que en ese momento nosotros traicionamos a Dios. El primer partido que nosotros jugamos contra Hungría, llegó un brujo antes de viajar y nos pidió, en el video está, que saludáramos de esta forma, podría ser una adoración al diablo. Posiblemente aquellos que creemos en Dios la podamos identificar como una ofensa para el señor. Lo otro que te decía, la Hungría, después de haber perdido ese partido, jugar contra la selección subcampeona de Europa y quedar uno a cero y después jugar contra los campeones mundiales con el mejor jugador del mundo, creo que demuestra que eso fue prácticamente un accidente, que le puede pasar a cualquiera, le ha pasado al Manchester, le ha pasado a otros equipos, de repente en su cancha le meten siete. Es una catástrofe para esos equipos. Pero aquí, a nosotros nos siguen tildando y eso posiblemente va a ser algo que no se va a borrar. Otros países realmente trabajan y creo yo, y con todo el respeto que la gente se merece, creo que nuestros dirigentes han cometido peores errores y nadie los menciona, simplemente nosotros en ese momento quedamos marcados de por vida. Pero, bueno, yo siempre las cosas las he aceptado con Hungría y me siento orgulloso de haber participado y que mi nombre y el nombre de mis compañeros hayan quedado ahí inscritos en ese mundial. Paco, muchas gracias por atendernos aquí en su casa en Musulután. Estamos a la orden. Francisco Jovel, el Kaiser, como se le conoció en su carrera dilatada, por cierto, con Firpo, con Águila y con Selección Nacional. Lo hemos escuchado aquí en Fanáticos Plot de Canal 21.